Bienvenidos a la secuencia del consultorio laboral. El día de hoy, en el 1-2-3 de la formalización laboral, hablaremos sobre la asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es un beneficio otorgado a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, con hijos menores de edad a su cargo, los cuales tienen derecho a percibir un equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente, la remuneración mínima vital es de 750 nuevos soles, entonces la asignación familiar será 75 nuevos soles. Este derecho tiene naturaleza remunerativa, por lo que es computable para los beneficios sociales. ¿Quiénes tienen derecho a percibir la asignación familiar? Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. Se extenderá hasta los 24 años solo si se acredita que se encuentran efectuando estudios superiores o universitarios. El monto que percibe es único, ya sea que tenga uno o más hijos. Y si la madre y el padre son trabajadores de una misma empresa, tendrán derecho a este beneficio ambos trabajadores por igual, es decir, por separado. Si el trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la asignación familiar por cada empleador. ¿Desde cuándo está obligado el empleador a otorgar la asignación familiar? El empleador está obligado desde el momento que el trabajador lo solicita por escrito, para lo cual debe acreditar con la documentación correspondiente la existencia del hijo, hija o hijos que tuviera. Este beneficio deberá ser entregado al trabajador junto con el pago de sus remuneraciones. Si tienes alguna duda, llama al 0800 16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gov.pe. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. Hasta la próxima.